No mientas, pegas un excremento. ¡Eh! ¡Miremos detrás de esa puerta! ¡No entre ahí! ¡Uf! Tremendo hilo y más la CLAB4 que le dieron al loquito pseudo-neutral ese. El hilo quedó hecho una joya que merece ser reduiteada y guardada para la posterioridad. Y ya que estamos en septiembre, haré unos cuantos vídeos para el mes ya que ya no estoy tan ocupado como antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!